Playlist es por el día del canillita, se llevan los dos minutos de Domín Buquet, como siempre. Bueno, y hablábamos cuando arrancábamos el programa de lo que había sido nuestro fin de semana y particularmente los que venimos siguiendo hace tantos años políticas del periodismo, venimos teniendo fines de semana y semanas agitadas. Particularmente esta, dentro del frente de todos, fue difícil. Tuviste a Cristina Kirchner en la UOM, abriendo la puerta a lo que creemos que puede ser por una candidatura que no descartó, a ver si se da esta batalla final de la que habla Álvarez Rey. Después Máximo Kirchner, durísimo, contra Alberto, si quiere ser aventurero, que vaya a ser turismo, pero que no, 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 esto es una responsabilidad, no es joda, una cosa así. Hacer política no es poner cara de yo no fui. Entre otras, tranca. Sí, sí, repertorio amplio. Y el domingo a la mañana, después de ser bastante cascoteado, el presidente de la nación decidió hablar con Futuroc, lo hizo con Gaby Sued, ¿no? Con Gaby Sued, sí. Lo hizo con Gaby Sued, bueno, contestó relativo, ¿no? Que no, no, digo, no fue relativo en términos de que no fue tan duro como... Como... No, no fue de la compañía de Fernández hoy a la mañana, por ejemplo. Fue mucho más claro. Fue más suave, pero ahí quedaron dos preguntas que le hizo Gaby, que maravillosas, que son muy sencillas y el presidente no pudo responder. Una se habla por teléfono con la presidenta, con la vicepresidenta, no pudo responder ciertamente. Y lo otro que dijo, che, antes de arrancar, ¿no se pusieron de acuerdo cómo iban a hacer con las diferencias que iban a surgir? Bueno, todo esto nos hizo, por supuesto, salir a buscar y hablar con distintos referentes del peronismo, del frente de todos, del kirchnerismo. Ya, digamos, le cuesta ponerle nombre porque todo vale, parece. Y ayer José Luis Gioja me decía algo que me llamó mucho la atención cuando yo le preguntaba por estas internas, me decían, ¿por qué no miran para el otro lado? Que son mucho más violentos y totalitarios. Nosotros no nos decimos entre nosotros, te voy a partir la cara, ojo conmigo, qué sé yo, haciendo referencia a este video que se filtró de Patricia Bullrich en la presentación del libro de Mauricio Macri, hablándole al jefe de gobierno porteño, que además salió a contestar, Felipe Miguel. Y hablando de esto, de internas, pero de internas digo, si son violentas, si este es el tono, si es la forma, y esto que Gioja puso como totalitario y violento, tenemos del otro lado, nada más y nada menos, que creo que quien puede responderlo, que es Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gobierno porteño, y claramente uno de los grandes referentes de la oposición. Horacio Romina Mangil, ¿cómo estás? Hola Romina, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, no quería dejar de preguntarte, sobre todo porque arrancábamos el programa hablando de esto, qué es lo que, tío, y la gente se lo pregunta también, qué es lo que está pasando, que parece que hay una escalada en los tonos, en la confrontación, cuando todavía falta, parece que falta tanto, pero también, por otro lado, falta tan poco para el 2023. Mirá, yo no entro en eso, nunca, ni la semana pasada, ni antes ni nunca, yo no creo en las escaladas, como dijiste vos, no creo en las peleas internas, creo que la pelea que tenemos que dar, por lo menos a mí en la ciudad, me toca contra la inseguridad, que estamos trabajando, hoy tenemos la tasa de delitos más baja de la historia en Buenos Aires, pero hay que seguir trabajando. Deberíamos estar todos peleando contra la inflación, que hoy está matando a la gente, pero no con peleas internas, yo, Romina, nunca entro en eso, no me engancho en eso. Yo lo sé y me consta, pero lo que te pregunto es, digamos, desde el rol que tenés, porque se lo preguntan muchos, digamos, si vos podrías funcionar como un ordenador, ¿quién puede funcionar como ordenador del espacio? Mirá, mañana tenemos una reunión de la mesa de Junto para el Cambio, que es donde se toman las decisiones, y es esa mesa la queda hasta el día de hoy y va a ser siempre así, mantenido la unidad en Junto para el Cambio. Porque es cierto que a pesar de las tensiones que vos mencionabas, que son públicas, hemos logrado mantener la unidad por primera vez desde la vuelta a la democracia. Nunca con el peronismo del gobierno la oposición se había mantenido unida, y eso es un orgullo para nosotros. Repito, no desconozco las tensiones que hay, peleas, que por ahí angustia de la gente, todo eso. Pero la realidad es que fuimos a la elección intermedia todos juntos, hemos frenado muchos de los embates del gobierno sobre la justicia, por ejemplo, ahora estamos frenando la ampliación de la Corte Suprema, que sería una barbaridad. Eso lo frenamos gracias a la unidad de Junto para el Cambio. Por lo tanto, es cierto las tensiones, pero también es cierto que hemos logrado mantener esa unidad y que la vamos a mantener. Puedes decir que no se rompen, digamos, esto no se va a romper. No, no nos vamos a romper. Y ya te digo, yo en las peleas internas no me engancho nunca, nunca. Y que, recién hacías referencia a esta reunión de mañana, muchos titulan, decime si más o menos va por ahí, que lo que se busca es contener una rebelión con una Patricia Bullrich que pone condiciones. ¿Hay algo de esto, digamos, del escenario de mañana? Mirá, yo personalmente no planteo ninguna rebelión jamás. Yo al revés, planteo la unidad. Mi única condición es la unidad. Yo trabajo para eso. Por eso nunca me vas a ver metido en peleas internas. Hoy mi prioridad pasa por mi trabajo en la ciudad, para mejorar, seguir mejorando la educación pública, que también es prioridad número uno. Estamos trabajando en un plan para la Argentina, un plan de desarrollo que incluya la estabilidad, bajar la inflación, generar trabajo. Esa es la pelea que hay que dar. Yo creo en esas peleas. Tengo que estar todos peleando para generar trabajo en la Argentina, para que la Argentina crezca, para que la Argentina se desarrolle. Hoy tenemos una gran oportunidad, tenemos que tomarla. Para eso tenemos que pelear todos juntos y no pelearnos entre nosotros. Y por eso es que a mí nunca me va a hacer eso. Ahora, Horacio, te pregunto, digamos, teniendo en cuenta, bueno, la decepción muy grande que hay por parte hasta de su propio electorado, de la gestión de Alberto Fernández, criticado hasta por su socia de la Alianza, Cristina Fernández de Kirchner, por Máximo Kirchner. Hay una parte del electorado decepcionada que tal vez estará buscando, digamos, otra representación pensando en el 2023. ¿A vos te parece que es, digamos, no te parece que es una preocupación genuina pensar, digamos, quién podría representar ese electorado? Y también dentro de tu propio espacio, digamos, ¿no? Porque por momentos, digo, me debato entre esto, entre tan tan lejos de la gente que no sabe si va a llegar a fin de mes y va a poder morfar, si va a poder ganarle, claramente no, digamos, el salario a la inflación, preocupado por ir, no sé, hoy fui a la verdulería, acá les traje el ticket a los chicos, 7.484 pesos. Y por otro lado, digo, porque van a estar hablando de internet. Y por otro lado, pero se viene el 2023 y la verdad que también está bueno saber, digamos, si este modelo no te gusta, quién estaría en condiciones de poder salir a disputarle el poder al peronismo. Digo, ¿te parece como que vale la pena la discusión o no es el momento? Yo creo que no es el momento. Yo creo que por supuesto vale la pena la discusión cuando hay que darla, que es durante la campaña. Hoy a mí me toca gobernar la ciudad de Buenos Aires y esa es mi responsabilidad y trabajo todo el día largas horas para eso. Estoy orgulloso de lo que estamos haciendo en la ciudad, por más que podría quedar toda la noche contando lo que falta, porque por supuesto hay mucho por seguir trabajando. Y también trabajo, sobre todo los fines de semana, en recorrer el país, para escuchar, para aprender, para entender bien la realidad de cada provincia y cada región de la Argentina, para poder construir un plan para todo el país. Necesitamos escuchar, hablar, escucho a los productores, a los comerciantes, a los industriales, a los vecinos. Dedico tiempo también a eso. Y justamente por eso es que no me meto en peleas internas. Y te digo, de recorrer la Argentina y mucho, estoy muy esperanzado. Estoy muy esperanzado. ¿Qué escuchás? Y escucho, si querés, como una contradicción, ¿no? Por un lado una frustración enorme por la situación en la que estamos, mucha angustia, lugares que están aterrados por la inseguridad, como el conurbano, como en Rosario, Santa Fe, como en el sur con la toma de tierras. Pero también escucho, obviamente la inflación nos come a todos, ¿no? El kilo de asado, 1300 mangos, te mata. La leche, el cartón, 230, 240. O sea, escucho eso, escucho comerciantes que no saben a qué precio vender, porque después tienen que reponer y pierden plata. Pero también escucho esperanza. Escucho pymes que siguen laburando en la Argentina. Escucho que hay mucho para exportar. Hoy tenemos litio en el norte, vaca muerta en el sur, los alimentos argentinos que el mundo necesita. Escucho, escucho por lenta en la gente, emprendedores, emprendedores tecnológicos que son una maravilla. Escucho emprendimientos de todo tipo. Escucho esperanza también. En un momento difícil, vos seguir viendo que gente le pone tanta energía te da mucha esperanza. Pero lo que tenemos que hacer es un plan, un plan de desarrollo. Un plan que diga qué es lo que la Argentina puede producir, qué puede exportar, a quién le vamos a exportar. Ahora, ese plan, Horacio, ayer lo hablaba con Martín Redrado, ese plan, ¿tiene que esperar al 2023 o es parte, digamos, a veces de las miserias, de la cosa más chiquita de la política? Porque Redrado planteaba, hay muchas cosas que se podrían hacer hoy si hubiese consenso, digamos, vinculado, por ejemplo, a la cuestión energética. Pero bueno, no parecería el momento, es difícil, hoy se desconfían, creo que no hay prácticamente comunicación. No sé si fue desde lo que pasó del tema de la coparticipación en Olivos donde fueron a acompañar en la revuelta al presidente de la Nación. Estaba, recuerdo, a los oyentes, Jorge Macri, en el lugar y fue el famoso WhatsApp que te mandaron avisando que sacaban, digamos, un punto de la coparticipación que hoy está judicializado. Desde ahí, esa desconfianza con el gobierno. Digo, ¿cómo se hace? ¿Se puede construir o todos nos tenemos que sentar cruzados de brazos a esperar el 2023 y qué se define? Mirá, hoy el responsable es el gobierno. En todo caso, si el gobierno tiene alguna iniciativa a presentar, la puede presentar en el Congreso, y siempre vamos a estar para apoyar en el Congreso aquellas cosas que son buenas para la Argentina. Es cierto que el gobierno no está mostrando ninguna vocación de construir ese consenso y diálogo. Por el contrario, cada vez que hablan, buscan un culpable, cuestionan, buscan culpables en el pasado, todo el tiempo. Nosotros estamos trabajando en ese plan que, insisto, tiene que ser integral. O sea, la Argentina necesita un cambio, un cambio rápido, un cambio profundo, no algo superficial. Estamos en un cambio muy profundo, rápido, no hay tiempo que perder. Yo alguna vez dije que ya no hay más las famosas 100 días para implementar los cambios. Hay 100 horas. Y el cambio tiene que ser integral. Hay que cambiar el sistema monetario para lograr la estabilidad. No puedo seguir con esta inflación. Pero también hay que cambiar el sistema educativo. Es cierto que vaya preparando a los chicos para los desafíos de mañana, de las industrias que están creciendo. Tenemos que abrirnos al mundo. Tenemos que buscar mercados para exportar. Tenemos mucho para hacer. Ahora, Horacio, vos decís... Lo más importante, y hasta ahora en la Argentina lo más difícil, es un cambio que se mantenga en el tiempo. No podemos estar cada cuatro años viniendo de un lado al otro. Necesitamos un cambio que se mantenga 20 años seguidos, por lo menos. Como hizo España, con los famosos pactos de la Moncloa, como hizo Israel, como hizo Chile cuando se vio la dictadura. En muchos países que lograron mantener un camino, un rumbo durante décadas. Bueno, eso es lo que la Argentina necesita. Ahora, vos decís hoy no hay diálogo, no hay diálogo. Entiendo, digamos, que claramente vos marcas la diferencia. La responsabilidad de la gestión la tiene el gobierno de Alberto Fernández. Eso está claro. Ustedes no están co-gobernando, digamos. Son la oposición a nivel nacional. Pero, ¿hay diálogo? ¿O después de eso el diálogo se cortó? Mirá, el gobierno no ha convocado al diálogo nunca. Al revés, como te digo, busca dividir. Yo siempre he promovido el diálogo. Y es más, cuando tuve que coordinar esfuerzos por el tema de la pandemia, lo hice siempre. A pesar de que después, un día para el otro, me sacaron la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires también. Y otro día me enteré por los diálogos que había que cerrar las escuelas. Que el gobierno quería cerrar las escuelas. Y ahí, por ahí, la pelea más grande del gobierno nuestro acá en la ciudad fue la pelea para mantener las escuelas abiertas. Y las mantuvimos abiertas. Las mantuvimos abiertas. No perdimos un solo día de clase el año pasado. Hoy los chicos en la Ciudad de Buenos Aires empiezan las clases a mitad de febrero. Cosa de recuperar tiempo perdido. Los que tienen previas van los sábados. O sea, tenemos todo un esfuerzo y una prioridad puesta en la educación que hizo, bueno, me dio esa pelea con el gobierno nacional. Y voy a seguir defendiendo la educación pública. Pero, digamos, esa pelea, esa discusión, esa tensión se mantiene. No se recuperó la confianza, a pesar, ayúdame si estoy equivocada, pero gran parte, si crees en las encuestas o no, la verdad que no lo sé, pero que la opinión pública veía con muy buenos ojos esos famosos encuentros, ¿se acuerdan de la pandemia donde estaba Horacio Rodríguez Larreta, Kicillof y Alberto Fernández? Es donde, nada, Santilli, Felipe Miguel, Carly Bianco, había como mucho vaso comunicante en ese momento. Sí, sí, a ver, nosotros todo lo que es coordinación así operativa con el gobierno, siempre estamos a disposición con el Ministerio de Salud, imagínate, hasta los últimos meses de la pandemia seguimos coordinando eso. Nuestra responsabilidad la cumplimos. Ahora, plantear una relación política cuando nos entramos por los diarios de que nos cerraban las escuelas sin avisarnos antes, es muy difícil confiar después de esas cosas, ¿no es cierto? Vos decís que eso no se recupera, no quiero dejar de... No, eso no se recuperó, esa confianza no se recuperó. Perfecto. No quiero dejar de preguntarte por esta advertencia, vos decís, viste, nada, como hay esperanza, futuro, hay laburante, y por otro lado te sale un Pablo Moyano a decir que si vuelven ustedes, tocan un derecho de los laburantes, seremos los primeros en salir a la calle. Mirá, son amenazas, son amenazas de patotero que no, digamos, no es lo que la Argentina necesita, no nos enganchamos en eso, no, no va, no, 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 ese es un país que ya fue, justamente, no, no, ni le voy a contestar, ni me voy a enganchar en eso, no, basta la Argentina de la patota y de la prete. Sí, el otro día te lo cuento porque la verdad que estuvieron acá Freddy Storan y Eduardo Valdés y tuvieron una charla, nada, común, corriente, tranquila, sin chicanas, lo que se agradeció, se hallaban los teléfonos, la gente quería escucharlo más, y decía, qué baja está la vara, ¿no?, porque lo que están pidiendo es eso, diálogo, tranquilo, que cambiemos el tono, ¿no? Me parece que ese tono, eso que decís vos, patotero, chicanero, ya está, estamos todos muy cansados, muy justitos, ¿no? Sí, sí, basta, basta de esas, digamos, agresiones y patotas, basta de eso, yo no me engancho en eso, jamás me vas a escuchar a mí de esa línea. La reta de acá, Sebastián, acá Sebastián Tavíos, que lo saluda, ¿cómo va? Bien, bien. A ver, una pregunta de gestión, ¿no?, de la Ciudad de Buenos Aires, mañana va a haber un paro de trabajadores de salud, residentes y concurrentes de la Ciudad de Buenos Aires, bueno, están mostrando datos realmente que son, siguiendo la línea de lo que está pasando con la inflación, que cobran 340 pesos la hora. ¿Va a haber algún tipo de recomposición? ¿Va a haber un paro durante todo el día? Digamos, ¿cómo, qué decisión está tomando, digamos, ante este reclamo el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires? Mirá, por supuesto que el reclamo es válido, por supuesto que merece una recomposición, como vos decís, es el problema de inflación. Nosotros habíamos acordado una pauta de aumento salarial para todo el año que se va cumpliendo. Nosotros cumplimos lo que nos comprometimos. El problema es que, obviamente, esa pauta salarial fue definida con una inflación que hoy es el doble de la que había. El problema es la inflación. Incluso ya estábamos trabajando en la paritaria para el año que viene. Nosotros somos muy previsores en ese sentido. Por supuesto que cuando vos tenés una inflación de 7% mensual, todos esos acuerdos vuelan por el aire, porque es insostenible. O sea, estamos sufriendo una consecuencia más del problema de la inflación. Estamos en contacto permanente con todo el sistema médico, estamos haciendo propuestas y vamos a buscar una solución. Estamos trabajando para eso, está trabajando el Ministro de Hacienda, el Ministro de Salud, el Jefe de Gabinete, todos abocados en eso. Tenemos que acordarlo lo antes posible. El problema que vamos a tener es que si seguimos con esta inflación, vamos a acordar ahora y dentro de dos meses tenemos los problemas. Yo me imagino que va a haber mucha gente también preocupada por los turnos, etc., o por las cosas que se pueden suspender mañana. Sí, por supuesto. Por eso la pregunta era si llegaban a levantarlo antes o iban a hacer una nueva propuesta antes de mañana. Vamos a estar hasta el último minuto intentando hacerlo. Hasta el último minuto, yo te prometo eso. Hasta el último minuto intentando hacerlo. La reta, ¿cómo le va, Agustín? Ahora el rey lo saluda. Le quería preguntar puntualmente, porque usted hace mucho hincapié en la unidad, ¿no? Y es algo que hacía hincapié Frente de Todos antes de llegar al gobierno, ¿no? Lo que no pudo resolver el Frente de Todos en la gestión es la unidad para qué, ¿no? Ahora, la reta, lo que le quiero preguntar es la unidad para qué, digamos. ¿Cuáles son las diferencias y similitudes? Porque la verdad que los discursos que se cruzan entre uno y otro son muy fuertes. Digo, la unidad para qué. ¿Hay una convivencia de gestión posible cuando hay tantas diferencias previas? Pero, por supuesto, la unidad para frenar ahora el cambio de la Corte. La unidad para frenar... Pero eso es de la oposición. Yo le pregunto desde el gobierno, que es más difícil. Digo, cuando uno tiene que definir políticas económicas, como le pasa a este gobierno hoy, y hay visiones un tanto distintas, o cuando uno tiene que implementar política salarial y hay visiones distintas... Por eso mismo estamos trabajando desde hoy en un plan todos juntos. Lo están trabajando las cuatro... O sea, ¿sería lo mismo usted que Patricia Bullrich? No, sería lo mismo, no. No, cada uno tiene su impronta personal. Pero que estamos trabajando en un plan desde Juntos para el Cambio, que esté acordado por todos, por supuesto. Vamos a llegar al gobierno con un plan acordado por todos. Yo estoy trabajando mucho en eso, por un plan de desarrollo, como te decía antes, que define cómo la Argentina va a crecer, cómo la Argentina, dónde tiene que exportar, a dónde le podemos vender nuestros productos, cómo tiene que hacer el sistema educativo que acompañe ese modelo de desarrollo, cómo hacemos de la Argentina un país federal. En todo eso estamos trabajando. Cómo es la iniciación de Argentina en el mundo. Estamos trabajando en todo eso. Las cuatro fundaciones de los cuatro partidos. Está perfecto. En eso estamos trabajando. Vos me decís, ya hoy está acordado al detalle. No, falta un año todavía. No, por supuesto. Un año. Pero que estamos trabajando en eso, con el objetivo de llegar al gobierno el año que viene, con un plan que esté consensuado por todos. Ese es el plan. Ahora, si son capaces de consensuar un plan económico, ¿cuál sería la diferencia? El principal problema de la Argentina, por ejemplo, es el salario. Y en la ciudad, usted recién le cortaba a Sebastián, que les cuesta resolver el tema del salario de gente que pierde el poder adquisitivo y ustedes en conjunto de los hospitales tienen ocho semanas en la calle. Perdón. Y cuesta resolverlo. Perdón. Con este nivel de inflación, por supuesto, que es muy difícil el tema del salario. En todos los sectores. Porque fíjate que están todos abriendo paritarias, revisando paritarias. Obviamente, el problema es la inflación. Con este nivel de inflación es muy difícil el salario, es muy difícil vender. Yo hablo con los comerciantes y no saben a qué precio vender por la reposición. O sea, lo primero que tenemos que hacer en la Argentina es estabilizar. No podemos seguir viviendo con estos niveles de inflación que le comen el bolsillo a la gente. Este no es un problemón. Por supuesto que hay que resolverlo. Ahora, hay que tener una visión integral. O sea, vamos a poder solucionar el tema de la inflación si la Argentina crece, si la Argentina exporta más. Si no exportamos más, vamos a seguir siempre con el problema del dólar que hoy en el diario es un nuevo dólar todavía. Se subestimó, ¿no? Digamos, la gestión de Macri también subestimó la inflación. ¿Se acuerdan que decía en su momento que es un tema menor que se va a resolver fácil? No, es un tema complejo, pero que hay que resolverlo en el marco de un plan de desarrollo. Si la Argentina no vuelve a crecer, no vamos a poder solucionar la inflación a largo plazo. Si la Argentina no exporta más, no vamos a solucionar el problema del dólar a largo plazo. Si la Argentina no cambia su sistema educativo, es imposible sostener el crecimiento a largo plazo. Entonces, hay que tener un plan integral y en eso estamos trabajando. Horacio Rodríguez Larreta, súper generoso con el tiempo. Me imagino que debe haber por ahí gente que nos quiere matar. ¿Qué debe estar diciendo? Pero dijimos que era un ratito. Bueno, nada. Acá estamos. Estoy a disposición siempre. Siempre a disposición. Te agradezco de verdad mucho y a la gente que facilitó esta nota también que le está diciendo, ¿pero cuánto dijimos, Romina? O sea, bueno, te engolocinaste. Y sí, ya lo tenemos. Romina, vos échame la culpa a mí. Ya lo tenés. ¿Le puedo echar la culpa a mi compañero? No, es feo eso. No le echemos la culpa a nadie. Me la echo a mí sola. Tenía ganas de charlar con Larreta y que los oyentes lo puedan escuchar. Así que, perdón, sí. Nada, tomamos un poco más de tiempo del que nos habíamos comprometido. Gracias, Larreta. Bueno, gracias. Un abrazo. Buenas noches. Hasta luego. No dejes para mañana. Romina.